Esta semana en Época, Carlos Salinas de Gortari advierte a los partidos políticos, no repasarán los límites. Una historia de horror visitar al dentista en Moscú. Bill Clinton, la historia del niño huérfano, ahora un paso de la Casa Blanca. Pídala al precio de costumbre. Época, el Semanario de México.